Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce. Para quienes no me conocen, soy médica diabetóloga y todas las semanas estoy con ustedes en mi Facebook y en mi YouTube donde me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea con estos videitos donde comparto información que les puede ser útil. La razón de todo esto es que ustedes puedan aprender, tener tips, consejos, ideas para de forma fácil y fluida poder hacer modificaciones y cambios en la forma de comer, que es parte de colocar un granito de arena para que gocemos de una mejor salud, para que nos sintamos mejor, para que tengamos más energía, para que tengamos una mejor nutrición y pues bueno, esto va a traer consecuencias a todo nivel y beneficios que nos van a alegrar. Por otro lado, también quiero invitarlos a que diariamente compartan conmigo la experiencia de estar intercambiando algunas ideas y consejitos en Instagram donde estoy como doctora Paula Andrea. En estas tres plataformas trato de tener una temática variada e integrarla y también oírlos a ustedes y por eso aparece este tipo de videos que voy, es la primera vez que lo voy a hacer así un poquito más completo en donde les voy a compartir qué compro y por qué. Quiero que ustedes sepan más o menos cuáles son los criterios con los que selecciono algunos de los elementos, alimentos y productos que tengo yo en mi casa. Ya todos ustedes saben que debemos de buscar alimentos lo más natural posible, que debemos de tratar de buscar alimentos que tengan poca cantidad de ingredientes, que el 80% de lo que consumimos sea comida más limpia, más libre de preservantes y tanto procesamiento químico, pero realmente a veces nos queda una parte por fuera de ciertas cositas que podemos incluir, pero tenemos que buscar de todo esto las mejores opciones y por eso quiero mencionarles los beneficios de algunos alimentos que utilizo de forma regular en casa. Hace poco cuando estuve hablando de las loncheras saludables les mostraba en una de las loncheras esta caja donde ustedes pueden encontrar cajitas de esta pasta de garbanzo que se llama hummus. Realmente la pasta de garbanzo o el hummus es una pasta que tiene aceite de oliva, tiene tahini pero es de garbanzo molido. Ya todos sabemos que el garbanzo es una leguminosa, primo hermano del frijol de la lenteja, que nos aporta proteína, nos aporta carbohidrato y nos aporta mucha cantidad de fibra. Del grupo de los carbohidratos es de los que nos benefician porque se absorben de forma lenta y eso hace que el pico de insulina sea menor pero por otra parte media taza nos aporta 7 gramos de proteínas. Existe el hummus natural donde a veces lo compramos en diferentes lugares o lo mandamos a hacer o lo podemos hacer en casa pero realmente la razón de ser de esta presentación que consigo en Pricemark es que me parece súper práctico para transportar y básicamente lo utilizo como snacks para los muchachos en la lonchera. Se los pueden comer con galletitas o con palitos de vegetales como de zanahoria, apio y funciona muy bien, es muy rico. Para un adulto también puede ser una merienda en el trabajo. Yo personalmente algunos pacientes donde trato que la merienda sea combinada de carbohidrato y proteína lo puedo utilizar pero generalmente cuando lo utilizo para bajar de peso nunca lo coloco con galletas sino que como ya tiene una porción de carbohidrato lo acostumbro a colocar con palitos de apio, de zanahoria, de pepino o con rodajas de zucchini. Así que se los recomiendo porque es muy práctico. La semana pasada en Instagram si no lo han visto estuve compartiendo características de los almuerzos que podemos llegar, de que podemos llevar al trabajo y siempre les mostraba que yo acostumbro a llevar un batido a base de frutas, de vegetales y mencionaba una fibra que se llama multifibra y alguien me preguntaba que por qué la usaba, que para qué la usaba, que dónde la compraba. Realmente este es el paquete de la multifibra, es un producto de la naturaleza que lo consiguen en el súper, pero básicamente es una fibra que ayuda en la parte de la limpieza intestinal. Yo normalmente tomo una cucharada en mi batido todos los días, tiene varios efectos, me ayuda a tener una sensación de estar más liviana y me ayuda muchísimo con el funcionamiento intestinal, pero también le da peso al batido y me permite estar más satisfecha en la mañana. Los ingredientes de esta fibra básicamente son salvado de trigo, salvado de avena integral, que básicamente es como la cascarilla del trigo y de la avena integral y linaza molida. Hay personas que utilizan la linaza molida, la chía molida, pero resulta que a mí la linaza y la chía me generan una cierta molestia digestiva donde me da un poco de dolor y malestar en el estómago. Entonces esta me ha resultado muy bien. No tiene tanto impacto a nivel de colesterol y al nivel del manejo de azúcar, pero no es la función para la cual yo la estoy utilizando porque esta es una fibra que es insoluble. Entonces la fibra insoluble básicamente tiene un impacto a nivel de que se hidrata en el colon y ayuda a que haya un mejor funcionamiento intestinal. Entonces también esta es una muy buena alternativa y se pueden tomar de una a dos cucharadas diluidas en agua o mezclado en forma de algún batido. Les compartía también la semana pasada una receta que hice de una pasta integral. Realmente cuando ustedes ven que es una pasta integral, que es una pasta un poco más cafecita, la ventaja de que sea integral es porque tiene un poco más de fibra. Cuando los carbohidratos tienen fibra su absorción es más lenta y esto hace y se genera una menor respuesta de insulina y cuando la insulina se dispara menos, pues tenemos más posibilidad de que este carbohidrato se almacene menos como grasa. Aparte de que nos da más plenitud y más saciedad. ¿Cuál es la ventaja de este producto? Pues obviamente llena bastante, es bastante saludable y cuando lo aprendemos a manejar funciona bien porque ¿qué es lo que ocurre con la pasta integral? Como la pasta integral tiene más fibra, es una pasta que a veces la gente me dice no es que no me gusta, es un poquito más dura, la cocción es más demorada, pero además que cuando le ponemos salsa tenemos que usar bastante salsa porque es una pasta que chupa muchísimo y entonces si no le ponemos bastante salsa queda como bien seca y por lo menos a mí sí me gusta la pasta un poco más húmeda, así que esta me resulta bien y se la recomiendo también. Una porción de pasta es media taza de pasta cocida, entonces nosotros normalmente yo como cuando como pasta como dos porciones de carbohidrato para que sea una taza de pasta y a esto le combino la proteína, el pollo, las bolitas de carne y siempre como ustedes saben aquel plato de los cuatro cuadrantes en donde no nos puede faltar la mitad del plato de vegetales y de ensalada. Incluyo este yogur natural por una razón grande y la razón grande es porque en nuestro país se acostumbra mucho el consumo de crema, la crema de leche es altamente grasosa, tiene muchísima grasa saturada que no es adecuado para nuestro corazón y ya sabemos que la costumbre es colocarle crema a los frijoles, colocarle crema al gallo pinto y resulta que mis hijos son nicas y les encanta el gallo pinto y los frijoles con crema, sin embargo yo nunca compro crema aquí en mi casa sino que utilizo el yogur natural para dar ese saborcito ácido y esa textura como cremosa a los frijoles o al gallo pinto, así que realmente cuando tenemos un gallo pinto o un asado y queremos colocarle un poquito de ese sabor ácido parecido a la crema, yo les recomiendo que comiencen a implementar el yogur natural, no se hace para bajar de peso este cambio sino porque realmente la grasa saturada de la crema es la que se acumula en las arterias y predispone a desarrollo de colesterol, así que los invito a comenzar a hacer ese cambio en casa. Por otro lado siempre las personas andan buscando como merienditas y cosas para picar, obviamente siempre las frutas están en un primer lugar, las opciones de proteína, las semillas, las almendras también, pero a veces hay personas que les hace falta algo dulce y como les digo yo el tigre les sale a pasear a las 3-4 de la tarde y ahí es cuando el cuerpo les pide algo dulce y a veces me dicen cuando buscan asesoría nutricional y me hace falta como un dulce o una galletita. A que se coman un pico, se coman una repostería o se coman un queque, yo prefiero tener algunas alternativas dulces e igualmente aquí en la casa me gusta tener algunas opciones dulces. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se van y revisan todas las galletas no hay una galleta que no tenga harina de trigo procesada, que básicamente dice refinada, fortificada. Esa harina es una harina que ha perdido toda la fibra, que le han colocado vitaminas, pero realmente es una harina de alto procesamiento que genera muchísima insulina y no es la más saludable. Sin embargo es la que utilizan prácticamente para toda la producción de panes que tenemos y también está casi que en todas las galletas. Sin embargo yo quiero compartirles que como les decía inicialmente uno debe tener como un 80% de alimentos que sean muy limpios, muy clean, sin preservantes, lo más sanos posibles. Tenemos un espacio para incluir algunos elementos que no son los mejores pero si busquemos los menos malos. Yo quiero mostrarles dos tipos de marcas de galletas que a mí me resulta muy bien y quiero que tengan la oportunidad de ir, buscar y leer lo que yo les estoy mencionando. Esta marca que es una marca mexicana es una marca que es una marca Teifil. Si ustedes le ven los ingredientes, los ingredientes con las que hacen esta galleta es con avena integral, tiene harina de trigo, azúcar, aceite vegetal comestible que es de canola, huevo, miel de abeja, nuez, levadura, lecitina de soya y saborizante. Obviamente siempre les digo traten de que no sean tantos ingredientes pero ustedes ven que son varios ingredientes sin embargo no están en una clase de química donde los nombres son rarísimos. ¿Qué me gusta de esta marca? Que para hacer sus galletas utilizan harina de avena integral o harina integral y tienen una combinación con harina de trigo pero el mayor porcentaje es de avena integral porque es el primer ingrediente que aparece y cuando uno revisa los ingredientes los ingredientes los van colocando desde el que va más con más cantidad al que va menos. Entonces esta es una muy buena alternativa, tienen una de arándanos, tienen una de chips de chocolate, los paquetitos vienen de dos y de tres, entonces eventualmente yo los manejo en los que vienen de tres les saco una para repartir pero es una muy buena alternativa. Otra marca que se ha popularizado mucho es esta marca Tosh porque realmente cuando uno ve la etiqueta nutricional son bajas en calorías, no tienen casi azúcar pero si tienen ciertos elementos que no son como para meterlas todo el tiempo a toda hora independientemente de que la grasa saturada sea baja, que las calorías sean bajas, que algunas son incluso las dos galletitas dan menos de una porción de carbohidratos, sin embargo tienen muchos elementos que nos sentimos así como en clase de química y esa opción no me encanta. Sin embargo de la gama de ellas que tienen de té verde con limón, que tienen de arándanos, que tienen una que se llama fusión de cereales, esta me gustó mucho porque cuando le revisamos los ingredientes también es hecha de avena integral, entonces ustedes ven que dice que tiene un 24 por ciento de avena integral, tiene azúcar, la famosa harina de trigo enriquecida que no nos la podemos quitar de encima, la grasa vegetal que utiliza es aceite de palma que no es la ideal, tiene pasas, tiene almendras, tiene aceite de girasol, tiene huevo, lecitina de soya, leudante, sal, canela, color caramelo y tocoferoles como antioxidante natural. Independientemente de que sea de las que tiene un poco más de componentes, me gusta que la harina, la mayor cantidad de la harina que tiene sea avena integral, entonces puede funcionar bastante bien, pero como les digo, en términos de ahorrar un poco calorías que no sean tan dulces, que no tengan azúcar añadido, son una buena alternativa para que lo tengan en cuenta, así que yo también la compro para tener algún como dulcito que a veces a los chicos les hace falta y que me gusta tenérselos aquí en casa. Por otro lado se ha vuelto muy popular y hemos visto bastante propaganda los últimos días sobre los huevitos de codorniz. Les cuento que a mí me encantan porque yo crecí comiendo huevitos de codorniz en mi casa en Colombia y pues realmente son altamente nutritivos, cinco huevitos, seis huevitos equivalen a un huevo común y corriente de gallina. Tenemos la ventaja de que es una proteína, obviamente como es huevo no hay forma de que tenga carbohidratos, tiene un comportamiento muy similar al huevo grande pero son bonitos para poner a las ensaladas, para poner a las sopas, para hacerlos en un pancito chiquito y me parece súper práctico porque ya los encontramos en el súper, entonces ustedes los pueden incluir eventualmente hacen unos cinco o seis huevitos cocidos, cuando los vayan a cocinar coloquen en el agua vinagre o unas rodajas de limón porque el vinagre y el limón hace que la cáscara se ablande y la pelada es mucho más fácil, casi que sale completa la cáscara para que no se dañe y bueno lo pueden utilizar como les digo en el desayuno con gallo pinto o una ensalada chef que le vayan a poner un poquito de jamón, queso, los huevitos cocidos se ven súper lindos también y pues el resto de los ingredientes así que los invito a probar. También para las loncheras de los muchachos son buenísimas, entonces si ustedes vieron en Instagram en la parte de destacados pueden encontrar las loncheras y hay algunos ejemplos en donde van a encontrar que puede ser una muy buena proteína para incluir en las loncheras de los chicos. Ya para terminar alguien me preguntaba qué mayonesa puedo comprar, realmente si ustedes preparan la mayonesa y ustedes buscan los ingredientes de la mayonesa, la mayonesa lo que tiene es limón, aceite y huevo y cuando uno va a buscar una mayonesa pues debería de buscar la más natural que tenga esos elementos. En Prysmar hay una bastante buena a base de aceite de aguacate, pero también si no es esa a mí me resuelve también esta y barra donde ustedes revisan los ingredientes y básicamente vamos a ver en dónde están los ingredientes de esto. Aquí está, es hecha de aceite de girasol que el aceite de girasol hace poquito les mencionaba que tiene un punto de humedo bastante bueno, entonces es un aceite que con el calor no se degrada, es una muy buena opción dentro de los aceites que no son aceite de oliva, agua, yema de huevo, vinagre, azúcar y sal, pero lo que tiene azúcar pues prácticamente son dos gramos que es muy poquito y tiene limón, entonces es bastante natural la lista de ingredientes y cuando ustedes van y revisan lista de ingredientes me encuentro que la gran mayoría de las mayonesas tienen almidón un modificado de maíz que es básicamente como una especie de maicena, tienen mucho químico, tienen mucho preservante, entonces esta es una de las marcas que menos ingredientes tienen y que utiliza un aceite que sabemos que es, que es un aceite de girasol. Obviamente nos venden algunas que dicen ser con aceite de oliva pero realmente es una mezcla de aceite y por allá una muestra médica de aceite de oliva, entonces realmente siempre es bueno que nos acostumbremos a buscar los ingredientes y de lo que son condimentos y salsas buscar las más naturales. Yo espero que también esto de cierta manera les sirva para tener algunas ideas obviamente todo lo podemos utilizar dentro de una alimentación saludable, balanceada y también dependiendo de lo que queramos para nosotros mismos y para nuestras familias. Básicamente lo que yo quiero compartirles es un poco de lo que yo hago en el día a día y qué consigo. Como les digo esta es la experiencia mía, es con lo que a mí me va bastante bien, yo trato de ser bastante sencilla y como bastante básica en lo que se cocina sin complicarme mucho. Me gusta la cocina sin tener cursos ni grandes habilidades de chef ni nada por el estilo pero sí disfruto metiéndome un poquito para hacer modificaciones en las recetas, para hacer cambios, para tratar de buscar la mejor versión de lo que estamos acostumbrados a comer y siempre pensando en invertir ese tiempo en nuestra salud y pues bueno, eso implica cuidarnos muchísimo con lo que ingerimos. Así que yo espero que esto les sirva. Déjenme sus comentarios. Como les decía me encuentran en Facebook y en YouTube como Villasana con Paula Andrea. Los invito a darme like en Facebook, igualmente a activar la campanita y a suscribirse a mi canal de YouTube donde como les digo estoy como Villasana con Paula Andrea y seguirme en Instagram donde me encuentran como Doctora Paula Andrea. Ahí les dejo tips y les dejo algunos consejitos y me encanta que me escriban porque de ahí saco ideas para montar videitos de este tipo. Espero que les guste. Compártanlo, me dejan sus comentarios y les deseo que tengan una buenísima semana. Bye. Gracias.